en Tegucigalpa y... ¿Cómo se caen estos equipos de la zona norte del país en las últimas jornadas? Honduras Progreso y ahora Platense con Jairo López. Platense que llegó hasta hoy. Tuvo problemas ayer, no pudo llegar a la capital porque había una toma en la carretera en Comayagua y con un poco más de cansancio si lo agarró y lo limpia. Quedaba enfrente del portero, creo que no define bien Chirino. Sí, bueno, el arquero Pineda tuvo dos así, una con Chirinos y otra con Benson. Acá es el penal a Oliva Casildo. Y termina equivocándose el defensa para cometer esta falta penal. Tranquilo. Es Gerson Gutiérrez que reclama que Oliva Casildo lo java de la playera. Termina cometiendo falta por atrás. Ahí lo sujeta, mira. Lo sujeta, lo toma de la camiseta. Y el árbitro está clarito ahí viéndolo. Tiene buen ángulo. ¿Cómo ha recuperado la memoria goleadora a Jerry Benson? Oye, y Pineda tenía dos pasos enfrente. No, Pineda. O cualquier cosa. Tenía dos pasos al frente. Ahí estamos. Bueno, comenzaba ahí. Sí. García. Sí. Mira qué prota la que mandó David Flores. Y se desprende de la marca, no lo siguen. Y el cabezazo llega a las manos. Y una salida. Mira la devolución del arquero. Anticipa Portillo. Y Benson de volea, de volea, de volea. De zurda. Esa que le quedan a Jerry Benson es muy difícil que pueda fallarla. Te pega fuerte. Este era su gol de ella. Y a partir de ahí empezó a buscar el hat-trick, Benson. Esa es la primera parte, ¿no? Sí, tiro libre de Barahona. Muy poco lo de Platense para poder rescatar en el partido. Por un Olimpia que venía de ganar también por goleada contra Honduras Progreso. Y está encendido. Este equipo intimida para mí. Y después, en el segundo tiempo, el Olimpia administró la ventaja. Buscó más goles. O sea, no le bajó el pulgar al espectáculo, ¿no? Porque al final terminó ganando 5 a 0. Gran definición de Benson. Porque aquí muchos podían pensar que iba a sacarse al portero. Otra vez Chirino. Gran asistencia de Chirinos. Y define bien por abajo. Jerry Benson. Chirinos, si no anota, asiste. Digo que no le bajó el pulgar al espectáculo porque siguió jugando Olimpia para hacer más goles, ¿no? Pero, claro. Troglio empezó a cuidar figuras. Está muy participativo Michael Chirinos. Acá se lo va a perder Arboleda. Increíble cómo se pierde Arboleda esto. Es un potiquito tarde, ¿no? Tiene todo a su disposición. Qué bien cómo le mandan esa pelota y se la termina fallando. Después, centro de David Flores. Segundo poste. Afuera. Era todo de Olimpia. Este partido fue un monólogo. Con un platense que no... Sí, sí, un monólogo. Yo esperé realmente de platense quizá una mejor oposición. Esta es una de Arboleda. Muy buena. Parecida al gol. Estamos viendo, por ejemplo, ya unas ocho ocasiones de gol de Olimpia. Sí. Solo esta parte del resumen. Ahí, por ejemplo, gran intervención de Pineda. Sí, otra mala salida de Pineda. Se complica. Ahí está el disparo de David. Pero muy bien, Pineda, cómo reacciona. Y acá vendrá el gol de García. Posteriormente saldría lesionado en esta acción. Creo que cae mal. Ahí va una disputa por la pelota, pero en la caída creo que su cuerpo cae sobre su hombro. No amortigua bien. Sí, él sale con un problema acusando dolor en el cuello. Sí, yo creo que en la clavícula, porque cae su peso sobre su... Ahí. Entonces... No le va a hacer bien la caída, por ahí estaba marcando el gol. Defensa que cuando va al ataque también tiene esa cuota de goles. Y ahí era 4 a 0. Y ahí Benson de lujo, ¿no? Contra Vincent Castillo. No, es Arboleda. Arboleda. Arboleda, digo, sí. Justín Arboleda. El que estaba buscando su gol. Lo estaba buscando el gol hace rato. Benson estaba descansando. Bien, porque hace un buen control, ¿no? La acomoda. La acomoda a su manera para poder definir por abajo, ¿no? Al lado, al poste. Esa es la ventaja de tener grandes goleadores del Olimpio. Benson, Arboleda. Aquí Casildo con Leberón se confunden, queda un mano a mano, pero Mengíbar aparece muy bien como el último defensor. sacando con el pie. Sobre todo porque el cabezazo es hacia adentro. Y deja ahí de cara, este es Bernardo. Este es Bernardo que estuvo en la banca. Carlos Roberto Bernardo. Dice el club Olimpio Deportivo, ni en cuesta se ocupa el jugador del partido, Lord Jerry. Notable lo de Jerry Benson. Tres goles. No omitieron regalarle el balón, no, estaba reclamándolo. Ya está amenazando con ser el campeón goleador del campeonato. Segundo hat-trick de la jornada. Sí, uno lo hizo también Solani y Solano. Bueno, felicidades a Jerry, porque no siempre, ¿no? Y a Solani y Solano también, porque no siempre se tiene ese encuentro de tres goles en un partido. En el caso del jugador de maratón, no había anotado en el campeonato. Ahora implacable esto que tiene el Olimpia con sus delanteros. Pero hay que activarse, hay que activar la economía. Y en la gran feria de la vivienda, nos sumamos a la reactivación del país, aproveche los beneficios únicos de la feria que tenemos en vivienda, auto y préstamos personales. Para conocer toda la información y hacer su solicitud, ingrese a la página de la vivienda, www.granferia.org. www.granferia.govivienda.hn Bueno, Real España empató con UPN uno a uno en el estadio Morazán, lo ganaba el Real España. Tienen ganas de llorar realmente. Si yo fuera aficionado a la España, me darían ganas de llorar porque un partido que lo tenías a modo para poder ganarlo y le ha pasado varias veces, se lo terminan empatando. Y yo no quiero tampoco subestimar con esto a los lobos porque tuvimos la oportunidad de transmitir este partido en señal internacional. Pero ya vas a ver el resumen del partido. ¿Y cómo se las pierde el España? Tengo la impresión que falta iluminación, mejor iluminación en ese estadio. Sí, hay unas sombras. Sí, hombre, mira, ahí casi hay que andar con el foco en la mano. Un disparo de Daringson vuelto, aquí mira, con un saque de banda. Acomoda. Hoy, el técnico Raúl Gutiérrez no utilizó ningún novato. Mandó los toros a la cancha. Y jugó Alejandro Reyes que no está tan bien físicamente. Aquí, por ejemplo, tenía una lobos por este centro. Ahí buscaban para Juan Ramón Mejía. Después, este lanzamiento. Esta es una mano. Ojo. Esta es una mano. Mira esta mano de Franco Flores que no la marcaron. Esta era para penal. Pero ahí hay una evaluación del árbitro que decía porque dice que no. porque estaba de frente. Pero cómo no. Me parece mano, ¿no? Viendo una mano y si es una mano y una mano que no es... Bueno, lo antinatural y lo... Vamos a darle el crédito. Para mí, esa mano era para la marca penal. Aquí es un centro de Chapeta Vargas que sigue jugando de lateral derecho. Se va al ataque y aquí manda este centro y estuvo a punto de... Bueno, pero... No, oíme, esto está oscuro. Sí. Problema. Mira esta. Increíble. Ahí está este... Es como le gana la espalda y aquí la logra ganar hoy el España arrancó con Roca nada más de delantero. Atrás de él jugó Daringsson Vuelto, jugó Mario Martínez, Jovena Vides, Alejandro Reyes. Un jugador de buen pie, digamos, en el medio campo para ver si... 4-1, 4-1. Sí. Porque jugó Chávez. Y jugó Gerruch. ¿Recordás que el domingo en la mesa redonda le pregunté al Potro Gutiérrez si sacando un delantero podía asegurar la tenencia de la pelota con un volante más? Sí, me acuerdo el domingo. Mira, ese es un golazo de Omar Rosas. Al final tuvo que ponerlo a Rosas. Rosas arranca el segundo tiempo. Estaba en la banca. Y comenzando el segundo tiempo, ahí está esa gran jugada. Frankie Flores le manda la pelota, la controla y le pega fuerte. Nada que hacer para Celio Valladares. Y después el España empezó. Ahí está, centro. Mira esa, por ejemplo. No le entra bien a la pelota. Esta, por ejemplo, esto es para Roja. Sí, es Roja. Sí, y amolestan al jugador del Real España, por cierto. Cuando la acción fue ahí de Luis Argeñal. Entonces sí, hay mala iluminación. Totalmente. No me crees, Julio. Aquí salvada muy bien en la defensa el Levin Medina. Tiro de esquina de la España, sale Celio. Y se miran ahí las sombras. Monólogo, ¿no? Sí, también en este caso. Monólogo. Aquí esta acción se pudo haber complicado y llegaba Juan Ramón Mejía. La segunda parte mejoró Lobos. Sigue mal Bubba, ¿no? Y ingresa, sigue mal Bubba, tuvo que jugar Michael Pereyó. Mira esta pelota mal rechazada y este es un golazo de Carlos Roches. Un jugador que ya nos tiene acostumbrados a marcar goles así de media distancia. Pega fuerte, coloca bien la pelota y marca un golazo. Mira dónde sale la pelota. Rechaza Montes, control que hace y le pega fuerte. Ahí no llegan ni las arañas. Golazo de Carlos Roches y le arranca el partido. Mira esta. Esta jugada, aquí hay una recopilación. ¿Por qué no la toma? Mira, mira, mira eso. ¿Cómo vas a fallar ese tipo de ocasiones? Yo creo que Joe Benavides ahí tiene que controlar. Cuando controla, en el centro del viaje de la pelota, mete en un problema de decisión a los defensas. O pasa o define, pero si la deja pasar, pues, perdés un segundo de tiempo que permite achicar al portero y cosas así. El España sigue insinuando, pero no concreta. Aunque, de todas maneras... Tiene pasajes de jugadas ahí. Ahí está, mira. Mira, por ejemplo, yo... Ese segundo, mira, dos, tres... Pero que gales. ¿Cómo vas a hacer esto? Tres pasos, tres en dos segundos, cuatro pasos de la chique, la llegada del defensa. Y me pegale como viene, ¿no? Mira, es un tres contra uno. A partir de ahí, ¿qué pasa? Pasó uno, dos, tres, cuatro. Ya ocupó el espacio. Ya... Claro. Decisiones en la cancha. Ahí pudimos ver en la toma porque lo encuentran en un tres contra uno. Sí, horrible. Imagíneme, ¿cómo vos podías tener tres delanteros Hay cosas, el España muestra cosas. Sí, el España muestra cosas. Insinúa, pero... Pero... No termina de consolidar, digamos, su juego. El equipo necesita una consolidación. Y chispazos y ser contundentes. Sí, unos matices. De matar los partidos. Una brisa, una brisa que no llega a Huracán. Ya está primero, nadie lo puede desplazar en primer lugar. En un grupo muy mediocre porque si vemos las tablas, Real Sociedad y la UPN tienen más puntos que los que siguen a Real España. O sea, Real Sociedad y la UPN están a dos puntos de la España si hiciéramos una tabla conjunta. General. Eso marca la mediocridad del grupo A. Sí, eso ha sido para mí que ha desentonado. Y en el lado de Lobos rescatar que el equipo necesitaba hoy no perder por lo menos porque había ganado Real Sociedad y mejoró mucho en el segundo tiempo. Me tiene pensando, me remite un poquito y voy a ver si la producción en el siguiente bloque podemos tener la información del grupo A del torneo anterior. ¿Cuál fue el puntaje? ¿Con cuántos puntos el España se quedó fuera de los play-offs? ¿Con cuántos puntos el maratón o el tercer grupo el tercer lugar queda fuera? Es decir, para más o menos Creo que anduvo como 18 o 17 por ahí. ¿Quién? Creo que lo del España. Creo que sí. Fue maratón vida platense, ¿no? Esas fueron las posiciones. ¿Pero con cuántos el platense, por ejemplo? Hay que ver eso. Es interesante. Es importante lo de la memoria. Quiero recomendarles el nuevo Serenermón Cápsulas. Con solo dos al día mejoran su memoria y concentración para sacar el máximo de su mente. De lo único que se va a olvidar con Serenermón Cápsulas es del estrés. Búsquelas en cualquier farmacia, supermercado o pulperías. Serenermón, activa tu mente. Maratón Minas que deja... En cuidados intensivos. Que deja en cuidados intensivos. Entubado. Al Real de Minas. Ahora se levanta. Respiración artificial. Un partido bien sufrido este de Maratón. Porque lo tuvo a modo. Parecía que lo podía ganar incluso por... ¿Quién está el primero? Solani Solano. Siempre llega. Gana por arriba Solani. No lo dejen solo por más chiquito que parezca. No lo dejen solo. Es un cabeceador mentiroso. Dicen, ¿cómo va a cabecear Solani Solano? Y ha marcado varios goles de cabeza. No mide en unos 60, creo, como unos 55. Muy bien acá el arquero. Muy bajo. Muy bajo. Y aquí hay una falta penal. Sí. Sí. Falta. Se equivoca el defensa. Y va a llegar Solani Solano en su día. Penal. 2 a 0. Mira aquí 2 a 0. Con 2 a 0 decimos esto está cómodo para Maratón. Pero luego va a venir la reacción del Real de Minas. El instinto del equipo que está queriendo salvarse. Y esto ocurrió en el segundo tiempo. Y esto es notable por parte del Real de Minas porque está de un 2 a 0. Cómo el equipo reacciona y va a empezar a meterse en el partido. ¿Mano? Ahí recibe una mano. Sí. ¿Es mano? Sí, es penal. Es menos mano que la que vimos del EFAN. Sí, pero mirá que la marcaron. Andino Portillo. Por eso, sí. Mira esto, cómo se la pierde. Estaban 2 a 1. Sí. El Maratón tenía que liquidar el partido. Ahí estaba Frey López. Frey López y buscando ahí a Hoyos. Sí. Después hacen esta jugada, encuentran un poco desbalanceada la defensa. Este es Huití. Huití. Es un chico que Tilguad empezó a poner en estos últimos partidos. Henry Huití. Buena conducción, casi del medio campo parte, llega a los linderos del área y saca el remate. Muy bien. Muy buena definición. Ahí está 2 a 1. Otra vez, mira, si son las... No. No, de cabeza. De nuevo. Saltarín. Mira, parece que lo impulsan como que tiene un... Bueno, y ahí, cabeza va, cabeza viene. Tres cabezazos. No lo voy a entender nunca. Cristian Calix. No lo voy a entender. Echaron a él y sonrío. Y a él y sonrío así. Penoso, realmente, porque oíme, esto fue una... ¿Qué pasa, Cristian? Fue una ráfaga de cabezazos. Bueno, partido con Olimpia se lo pierde Calix. Sí. Te quería compartir, o antes, ya tenemos la tabla de... ¿El torneo pasado? El torneo pasado... Y fíjate que estamos ahora en la jornada 13. La jornada 14 del torneo pasado fue esta. El España 16 puntos, dos menos que los que tiene ahora, Julio. Sí, pero mira lo que tenía Maratón. 26, 21, 17. O sea, los que clasificaron en el torneo anterior tienen... sumaron más puntos de los que sigue le siguen a Real España. O sea, que si decíamos que el torneo pasado de ese grupo era mediocre, ahora es... O sea, como que el España puede llegar a 22 puntos, ¿verdad? 21. 21. 21 si ganas a la sociedad. Y es lo que llegó el Vida. Pero mira, por ejemplo, Vida tenía 21. O sea, este grupo fue en descenso, muy bien. La mediocridad fue... Aumentó. Sería bueno a ver si podemos buscar la jornada 13, para comparar peras con peras. O sea, pero el España se queda con 16 puntos afuera. El torneo anterior... Y ahora con 16 puntos van a haber... No hay nadie. No hay nadie con 16. No hay nadie con 16. Real Sociedad y UPN en el otro grupo. No, no. No en este grupo. En este grupo está con 14... Pero mira, Maratón y Vida, hablando de este grupo, este mismo grupo. En este torneo, Maratón y Vida pueden llegar a ser 16. Pero hay que corregir el grupo de que hay dos veces en Motagua, 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 UPN, Orel de Mina, ahí está. Falta el Real Sociedad ahí. Bueno, la vamos a buscar, pero... Está buena la ilustración ahí de... Vale la pena, pero buscarla la jornada 13. Sí. La jornada 13. No te compliques, Orlando. No te compliques.